Gracias a Dios hemos participado de varios torneos, hemos traído varios recuerdos de todos los torneos que hemos participado. Este año es un gran año también porque por una iniciativa de Matías hemos agregado el fútbol femenino a la escuela de fútbol con una gran convocatoria de niñas acá de tránsito. Hemos terminado con un plantel de 25 niñas y en total entre niñas y niños tenemos 150 niños en la escuelita de fútbol. Pelusa, siempre hay que estar con la impronta en cada cierre, porque si le agrega eso acá... A nosotros que venimos de Rollito nos sorprende la participación de los papás, de gente de Rollito que viene acá también y participa en una fiesta que es para los niños. Sí, sí, la verdad que eso, esa es la idea, que se diviertan los niños también, los mayores, a los niños los sorprenden a lo mejor los papás haciendo alguna monada a nosotros. Y bueno, eso queda lindo y los papás cuando nosotros los convocamos siempre están dispuestos para hacer este tipo de eventos. Digo por ahí, años difíciles, pero siempre acá hay que estar atentos para trabajar con los niños, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue un año económicamente muy difícil, ¿no es cierto? Por eso también postegamos un poquito la fiesta que la teníamos, la fecha era el 21 de diciembre, le dimos una semanita más, porque la rifa que estamos, esta buena contribución que estamos sortiendo en estos momentos, habíamos vendido pocos números. Gracias a Dios en esta última semana se movió y hemos salvado todos los premios. Nos va a quedar algún resto como para comenzar el 2019 en algún torneo donde vamos a ir a participar. Bueno, uno dice que Once Tires organiza fiestas con artistas envergadura, yo recuerdo a Lía Crucé, recuerdo ahora a la Bomba Tucumana, bueno, si hay algo que es bueno yo no disfruta de eso. Sí, sí, la verdad que sí, siempre, ¿no es cierto? Los profes tratamos de participar, nosotros somos los que los primeros nos ponemos a la cabeza para que los otros papás se sumen, ¿no es cierto? Hemos sumado gente de Arroyito también, papás que en el último momento han venido como refuerzo nuestros niños de otros clubes, escuelitas de fútbol y bueno, también les gusta este tipo de eventos y bueno, participaron acá en nuestro despedida de año. Bueno, Eduardo, ¿qué mensaje se les deja? No, pero antes del mensaje quiero, porque hubo un hecho que se vivió arriba del escenario cuando se leyó una carta y la verdad que quienes conocemos de esto, quienes te conocen mucho, mucho, hace muchos años y la emoción tuya me parece que los contagió también porque sé de la interés, la responsabilidad, la cuestión de siempre ir para adelante y cuando aparecen los obstáculos hay que salir a solucionarlo, no hay que lamentarse. Bueno, ese es el Pelosa que hemos conocido siempre. Sí, la verdad que sí, yo me emocioné, ¿no es cierto? El primero que se me vino a la mente fue Raúl Cucino, mi amigo, mi vecino Raúl que fue el que me inculcó en esto, ¿no es cierto? Que un día fue a mi casa, viviendo enfrente de mi casa y dice, Pelos, necesito gente para que sigamos con el fútbol infantil de tránsito y bueno, siempre se lo agradezco, siempre se lo digo a Daniela, a su hijo cuando lo veo, ¿no es cierto? Que yo estoy en esto gracias a él y después mis dos maestros que fueron, son, ¿no es cierto? Miguel Ramón y Alberto Flores, los dos que en el año 95 me vinieron a buscar después que dejamos el fútbol en tránsito nosotros, vinieron a buscar para que empezáramos yo, les acompañara en la escuela de amistad, después que ellos se fueron, ¿no es cierto? En el año 2008, nosotros comenzamos con el 8 de febrero del 2018, cumplimos 10 años con la escuela de fútbol 11 Tigre y bueno, quedamos nosotros a cargo de este escuelito. Eduardo, ahora sí, agradecer siempre la experiencia de ustedes, la invitación el hacernos parte durante el año, que eso es importante para nosotros también, más allá de la discusión, el ser parte, el poder ayudar, el poder colaborar, el poder estar, también es bueno, así que lo deseo de lo mejor para todo lo que viene. Sí, la verdad que sí, bueno, agradecerte inmensamente a vos, Fernando, porque vos sos, no es cierto, más que sos uno más de nosotros, de los 11 Tigres, un gran amigo, que nosotros desinteresadamente vos, sin nosotros aportarte ningún dinero ni nada en especial, siempre nos das una mano, nos disfundiré este torneo donde vamos, o evento que nosotros realizamos, ¿no es cierto? Por eso tenemos que agradecer. Y bueno, y ahora, ¿no es cierto? Que ojalá que el 2019 sea un poquito mejor, así podemos participar de más torneos que la idea, ¿no es cierto? Y de seguir sumando logros y niños a esta escuelita. Todo lo mejor para lo que viene. Bueno, Fernando, muchísimas gracias a vos y ojalá que a vos también en el 2019 te vaya bien también, porque yéndote bien a vos, nos va bien a todos, ¿no es cierto? Porque estamos informados en toda la zona, de todo el deporte de zonal. Como frase final, te dejo el mensaje para toda la familia de 11 Tigres. Bueno, ojalá que este 2018, lo siento, lo terminen bien y comencemos un mejor 2019 y que nos estemos todos unidos, como estamos ahora, como viste a todos los papás, trabajando en una cosa o en otra, dándonos una mano y sumándose gente día a día a esta escuela de fútbol. No, no, gracias a vos, Fernando. Gracias. Gracias.